Super Clean, fanáticos de la limpieza. Hicimos el diseño completo por computadora, hablamos con muchos médicos al respecto. Tenemos muchos colaboradores, principalmente en Mariloche, mucha gente, muchos profesionales, ingenieros, doctores, médicos, colaborando y ayudando. Nosotros somos los que lo estamos llevando a cabo, los que diseñamos la máquina, lo estamos fabricando. Ya estamos armando el primero y ya nos han prestado algunas bolsas AMBU para hacer las primeras pruebas. Le estamos metiendo mucha energía para poder hacerlo cuanto antes. Esperamos que esto no se necesite, pero llegado el caso que haya muchos pacientes que tratar, lo que nos informan desde los medios de salud es que serviría y ayudaría a descongestionar un poco. ¿Qué es un insuflador puntualmente para que la gente lo entienda? Porque la gente escucha esto y dice que reemplaza un respirador. A ver, ¿qué es lo que sería? Bueno, a ver, básicamente lo que se necesitaría para esta pandemia son respiradores complejos de uso medicinal, que es un equipo muy distinto al nuestro. Lo único que hace nuestro equipo es automatizar una bolsa del tipo AMBU mediante un dispositivo casero. Entonces reemplaza al enfermero o al médico que esté ahí al lado bombeando. Y de esta manera se puede dejar el equipo, está pensado para que pueda funcionar muchas horas, se deja el equipo haciendo la respiración del paciente. Lo que plantean es un diseño de patente libre, o sea, proponerlo en esta coyuntura. Sí, totalmente. Que todo el mundo lo pueda fabricar y si se tiene en bolsa AMBU, que entendemos que hay en todos lados, tienen los bomberos, gimnasios, enfermerías, todas las ambulancias tienen, es automatizar esto y de alguna manera ayudar un poquito. A ver, hasta el momento tenemos diseño, simulaciones y todo en computadora. Y ya estamos terminando el primer prototipo, que obviamente durante la fabricación del primero sufrió algunas modificaciones de diseño y demás, pero creemos que en estos días terminamos, hacemos ajustes, hay que hablar con médicos, confirmar que funcione, hacer algunos ensayos y ya subir toda la información a internet. En principio ustedes van pidiendo asesoramiento a médicos, pero esto no desde la órbita de ofrecerlo ministerialmente. Tal cual, tal cual. Lo estamos manejando por ese lado. O sea, tenemos contactos médicos, contactos, amigos que nos asesoran. Nos están llegando mails, mensajes, llamas de teléfono de todos lados. Hay un poco de todo. Hay gente que está enamorada con el proyecto, hay gente que nos dice que va a ayudar, hay gente que nos dice que no sirve, pero que va a servir para gente que tenga otras enfermedades y capaz sacar equipamiento que tienen esas personas para aprovecharlo para el coronavirus. La verdad es que no sabemos... Si sirve para eso, sirve. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, de vuelta, insisto. Todavía no tenemos ninguna certificación ni nada de esto, se entenderá. O sea, todo salió en la cuarentena de casa hace unos días. Y bueno, va a estar toda la información para que se fabrique. Jan es Insuflador Automático Nacional, pero tiene un origen efectivo, ¿no? Sí, así es. Son las siglas de Insuflador Automático Nacional. Y hace honor a Jan Schuwer, un amigo de toda la vida y compañero del grupo este donde nace la idea de hacerlo. Somos la promoción 2007 de la Escuela Cooperativa Técnica de los Andes. En ese grupo nace la idea de hacer esto. Se fueron tirando las primeras ideas. Y bueno, después nosotros, lo que es MS Tecnología, somos lo que lo estamos llevando a cabo. También él era el andinista, digamos. Sí, totalmente. Él era el andinista, que andaba por todos lados y bueno, sufrió esta tragedia en Perú. Gracias. Veremos a ver la evolución que tiene y la reacción de las áreas de salud respecto de esta propuesta que ustedes tienen. Que por lo pronto es interesante que la ofrezcan en este escenario como una idea, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo principal que queremos. Tener realimentaciones de médicos y de gente que anda en el ámbito de medicina para poder hacerlo verdaderamente funcional.